hola hola mis queridos amigos suscriptores y aquí después estamos en un vídeo más con la hermosa familia mía verdad estábamos pues en un trabajo que pues ya billeta lo habíamos empezado que pues ay yo como siento que son de eternidad la que europa de aquí ay bueno saludando a los amigos dándole gracias a dios por permitirnos pasar una noche más porque nosotros a veces decimos gracias señor por darnos un día más y no le damos también las gracias por darnos una noche más que pasamos decirles que no es lo mismo que estaban viendo la vez pasada si es lo mismo pero no es el mismo aquí está el que pusimos la vez pasada ese lo pegué no vieron el proceso cuando lo pegué pues ahorita estoy siguiendo poniendo esto este lo pusimos cuando estaba menchito aquí en cambio de éste lo voy a poner porque aquí quiero poner este aunque sea unos palitos gracias como un estilo puertecito pero con palitos y tela metálica deja que usan para los pollos para qué para que no se salga mangro y le digo a enrique al niño y no hay a pesar que va a amar el niño porque ahora ya es muy tremendo mucho gasto ya voy cuando vengo a ver va por toda la vecindad y para allá y a veces quiere bajar para el río entonces le voy a acercar un poco acá y poner en que sea como ya les dije que es muy ancho lo deje creer vamos a ver no tal vez no como que tal y entre un carro por ahí y de dónde sí cosas grandes pues ahí tenemos el maravilloso trabajo de mi mami y de esquina que iba el presente verdad decir la que lleva tres cuartas de profundidad está bueno eso y pues allá podemos observar los patitos mírenme allá les vamos a hacer una muestra bien allá están hoy este es un giro algo raro lastimosamente ahorita no podemos pasar mucho tiempo en el río por la gripe es las dos entonces correcto por eso mejor no estamos aquí en casita por qué hay que hay que cuidarnos y steven que nos puede contar cómo se siente manden un saludo a las amigas amigos y no tengo los conocen pero ya lo conocen a usted hay tío este no habla decirles que steven es demasiado tímido es el único que ha salido así de mis crecido grande hola brian pues son un poquito más charlatán de más digamos que platican más podemos catalán y acá aparecen este burracas en guayabera pero en cambio él no a él no le vamos a quedar casi en la palabra sí porque a brian lo vieron en unos vídeos cuando hacíamos las actuaciones en cambio este se pasó de tímido porque él no platica él solo se sonríe es casi bien callado una parte me da gusto pero por otra no porque a veces los hacen sentir mal cuando ellos son muy callados y le dicen hay poco como o les hacen hay que bota la pica simplemente que se ha callado una cosa entonces él tiene ese riesgo de que bueno ahorita que vamos a hacer ya lo hice pues ahorita creo que ya voy a mandar a traer este un un gran para clavar bien clavadito eso es porque los pollos no es cruce ni los chanchos cuando hablamos de chancho hablamos de cerdo cuando hablamos de cerdo hablamos de cochino cuando hablamos de cochino aquí también manito que no ha bañado no cochino porque no ha bañado no pero el marrano tiene bastante sobrenombres algo así lo podría decir verdad es que la palabra creo yo de ellos es cerdo un cerdito de cerdo viene de cerdo, cochino, marrano, puerco tunco tunco tiene así y los perritos no los más perritos ay señor perrito este he inventado he inventado eh duck pero en inglés ah pero es lo mismo si es lo mismo pero como yo quería hablar en inglés así así es pues sí entonces ahorita nos vamos a ver si lo conocemos vamos a hacer medidas para hacer nuestra aventura ok jejeje bueno es esta pose lo quiero cambiar pero ya están ven muy delgados y muy flojos ya están feos es cierto pues ya veremos como lo vamos a regular quiero buscar otros pero lo malo ahorita es que no tengo madera adecuada con el cepillo así es pues y la verdad como no podemos ir a salir a buscar madera no entonces por el momento no antes estamos arreglados si aunque la verdad este castigo es para nuestro bien ella es eso es verdad si así es eso es cierto la verdad pero igual es que dijiste buenas no pero bueno le dije oh usted dijo hay alguien me viene a visitar dijo que galán que lo viniera a visitar que no le quitan la grampa usted y ahorita me siento sola eh la verdad sería bonito si hubieran personas que no quisieran más o menos ánimo que sale el viejo que la pincita le grito de banda porque si yo ando con ánimo lo que pasa es que no puedo hablar mucho porque me duele la garganta jaja miren la tierra todo un experto no vaya quieto pirulay pirulay y así es voy pirulay y acá va pirulay mucha demasiado no se puede estar sosiego el problema es eso de que venga cuidado que vienen perros de otras casas es que cuando vienen perros de otras casas vienen a molestarlos quizás por eso hay que mejor mantenerlos encerrados ah si? el parque es mejor si es si porque ya no está acercado aquí esperamos no se metan ojalá porque si no de nada va a servir siempre vamos a tener esos problemas si por mi eso puede ser eso no se que es mi idea como ya les había comentado en unos videos anteriores pues era poner este ladrillo pero hacer un muro pues la verdad por el momento como decimos no nos apensa la cola así es pues pero primero dios algún día dijo a menchito lo vamos a poder hacer ya lo destrabaron ya lo destrabaron estoy viendo que estos están bien ceos están bien enrollados no está bien no está bien por patrón por patrón se quebró ay dios se quebró ay dios hoy les va a costar yo quiero decir que está podrido podrido y si quiere decir de que le va a costar sacarlo lo vamos a hacer alrededor grande si para que puedan sacarlo si para que puedan sacarlo porque si no la verdad que es muy bonito para acá en casa haciendo los quehaceres que más es algo muy bonito porque se distrae uno no lo puede hacer ven y así si algo no le gusta pues lo arregla uno y tiene suficiente tiempo cuando lo anda haciendo la carrera y ahorita tengo mucho que hacer tengo que arreglar esa leña y llevarla para allá bebé para arreglar esa leña que tengo que llevar a la mitad está bueno eso pues ahí lo vamos a hacer con ayuda de de todos que es el bryan el native y yo no los puedo ayudar porque ando aquí grabando va pero algo es algo así eh no no pero así esperamos que los amigos ahí pues estén súper bien ellos estén bien al 100 allá donde quiera que se encuentren y cada uno de sus países en el estado donde están porque tenemos salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, hondureños nicaragüenses nicaragüenses nicaragüenses, costarriqueños, perueños peruanos estadounidenses eh eh italianos eh y de todos los lugares que pueden haber en el mundo dominicanos este brasileños ajá este madrileños hay un lugar que se llama madrid? si madrid son lugares muy hermosos digo yo porque yo nunca lo he visto pero en la tele a veces yo he visto madrid para el que donde juegan si donde son así como hacen fiestas con brasileñas brasileñas han nacido de brasil hay ya de acuerdo sinceramente yo no se si bueno amigos suscriptores si quieren seguir viendo pues como van a llevar a cabo este trabajo los muchachos pues decirles que no se pierdan los videos y nos vemos hasta un próximo 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 próximo